El colapso del puente se produjo en horas de la madrugada de este sábado, en momentos en que el agua de la afluente presionaba con fuerza sus estructuras. Estaban mirando a ver si el arroyo iba a hacer daño, y lamentablemente cuando vinieron a quitarse, ya había colapsado. Gregory Castillo, de 32 años, fue el único que no pudo preservar su vida de las tres personas que cayeron al arroyo con el desplome del paso a destivel. Nosotros hemos perdido un joven muy valioso para estar conmigo, e incluso cuando pasó eso, yo pensé que él se había levantado a ayudar a alguna persona, porque era una persona que era muy servicial. En el sector Las Canitas, del municipio de Sabana Larga, los fuertes aguaceros también hicieron estragos, cuyas viviendas resultaron inundadas. Eso no se puede comparar con nada desde antes de anoche, porque imagínense, mire el muro que hay ahí, y a nosotros no nos entró agua aquí. Muchas pérdidas, pasan por la placita, por el mercado de nosotros, se perdió todo, puesto y todo, y fíjate en las muestras por aquí. Vamos para el campo a ver lo poquito que quedó. Desde las primeras horas de la mañana, los residentes de esta demarcación retiraban el lodo que penetró sus viviendas por la crecida de ríos, arroyos y cañadas. Yo me tuve que descaritar de la casa y dejar que se dañe todo, y salí a las dos de la mañana antes de anoche, y ahora fue que regresé a recoger lodo. También equipos pesados retiraban la gran cantidad de tierra que se desprendió de la montaña, bloqueando algunas de las vías. Este domingo en Ucoa se registraron algunas lluvias, pero de corta duración, mientras persistían los campos nubosos. Los restos de Gregorio y Castillo fueron sepultados próximo a este mediodía en el cementerio municipal de Sabana Larga, mientras que Laura González, una de las heridas que sufrió fractura en sus dos piernas, recibe atenciones médicas en el hospital Darío Contreras. Vladimir Núñez, Noticias S&N.